El Privileged Style básicamente es la aerolínea de última chance que tiene el gobierno británico. Mediante nuestras acciones ya hemos logrado que una o dos aerolíneas se bajen y nieguen ser parte de este esquema que es un horror y es espantoso. Y aquí estamos de nuevo pidiéndoles a ellos que se bajen porque si la aerolínea y el avión no está, ¿quién lleva a los refugiados a Ruanda?